Usted en muchos de los cruceros de la ciudad de Saltillo habrá visto mujeres a estas que se les conocen como Marías con sus bebés en los rebozos o que andan con los niños ahí también pidiendo limosna. Bueno, pues estas mujeres no saben que están incurriendo en diferente tipo de delitos por utilizar a los niños para su propósito. Las mujeres migrantes originarias del sur del país que piden dinero en los cruceros de la ciudad arriesgan a sus hijos al traerlos cargados y caminar entre los coches. Esto deriva en casos de omisión de cuidados o mendicidad forzada. Según la directora de la Unidad de Integración Familiar, UNIF, Patricia Moreno, durante los operativos que realizan para prevenir el trabajo y la explotación infantil se emiten recomendaciones a las mujeres migrantes que traen consigo a sus hijos en los cruceros. Bueno, damos todas las recomendaciones, sobre todo las recomendaciones no traer a menores de edad en los cruceros, también es un omisión de cuidado, es una mendicidad forzada y puede ser también un delito. La funcionaria municipal explicó que no llevan a cabo detenciones porque se trata de un trabajo preventivo. Solo en algunos casos específicos se notifica a la PRONIF, que es la instancia encargada para proceder en caso de la comisión de algún delito contra los menores. Señaló que al tratarse de personas originarias de las entidades del sur del país, desconocen las leyes de protección a los menores y que en Coahuila está prohibido el trabajo infantil. Ellos lo que nos dicen, yo he ido a los operativos y estoy pendiente, es que nosotros no sabíamos, bueno, en la ciudad está prohibido el trabajo infantil, no se permite y pones en riesgo al niño. Lo que les decimos es, pues si vienen dos o tres, una que se quede cuidando a los niños y la otra pide y hace su trabajo, ¿verdad? En algunos casos se les ha reportado incluso sobre menores que se encuentran pidiendo dinero, sin embargo, al verificar, las mujeres acreditan que son adultas y entonces no pueden proceder a asegurarlas. Con imágenes de Antonio Leos, para Telezócalo, Luis Durón.